Hoy se trata en el Senado de la Nación la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El Senado debe revisar el proyecto que obtuvo media sanción de diputados a principios del mes de mayo. Se trata de una ley ómnibus, así llamada porque incluye muchas leyes en una sola. El gobierno intenta así capitalizar el poder político que tienen todos los gobiernos al principio de su gestión. Para hacer aceptar, por legisladores supuestamente opositores, una serie de medidas que tal vez no aceptarán dentro de unos meses. En la ley tenemos, por lo pronto, un cheque en blanco. El gobierno pide facultades delegadas, es decir, pide que se lo autorice a gobernar por decreto, en temas que normalmente requieren una ley, durante un año. Estas facultades extraordinarias cubrirían las áreas administrativa, económica, financiera y energética. Esto le permitiría, por ejemplo, reasignar recursos de manera arbitraria, pero también estaría autorizado para intervenir y disolver distintos organismos públicos. Dice el artículo 3 de la ley. Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional la modificación o eliminación de las competencias y funciones de esos organismos, los del Estado, que podrán ser reorganizados, fusionados, escindidos, transferidos a las provincias o directamente disueltos, total o parcialmente. Hay, sí, una lista de organismos que no pueden ser disueltos, como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, el INTI, de Tecnología Industrial, el CENASA, la CONAE. Pero todos estos organismos podrán ser transformados, fusionados o escindidos, como se les ocurra. Y por lo pronto ya están siendo desfinanciados. ¿Les darán los senadores esas facultades a un presidente que dijo que quiere destruir el Estado desde adentro? Bueno, en el artículo 52 de este proyecto de ley, se dice que los trabajadores del sector público que pierdan su trabajo como resultado de estas reestructuraciones quedarán en situación de disponibilidad durante un máximo de 12 meses. Y después de este periodo de disponibilidad, si no consiguieron una nueva relación de trabajo, quedarán despedidos. Esto, notemos, contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la estabilidad del empleado público. En el menú de la destrucción del Estado no podían faltar las privatizaciones. El proyecto habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas, de ENARSA, de Radio y Televisión Argentina, de Intercargo, y permite concesionar o abrir a capitales privados el Correo Argentino, AISA, Belgrano Cargas, del Servicio de Operadores de Ferrocarriles y Corredores Viales. También Nucleoeléctrica, que a centrales nucleares, está sujeta a privatización parcial. Ahora, ya nos hemos olvidado que varias de estas empresas fueron privatizadas durante el menemismo y ya nos olvidamos cómo funcionaban, cómo funcionó Aerolíneas Argentinas, bajo la conducción de Iberia y luego con Marsans, administraciones que literalmente vaciaron la empresa. Nos hemos olvidado lo que pasó con los ferrocarriles en manos privadas, cómo se redujo su cobertura y se deterioró su servicio y la seguridad del transporte ferroviario. Ya nos olvidamos cómo funcionaba Aguas Argentinas, esa empresa que era Obras Sanitarias de la Nación, privatizada en 1993. ¿Cómo funcionó la mala calidad de su servicio, la mala calidad del agua que distribuía con exceso de nitratos hasta ser renacionalizada en 2006? Y sin embargo, el gobierno quiere volver a privatizarlas, total o parcialmente. Y la mayoría de los diputados lo aprobaron. El título octavo de la ley abarca el tema previsional. Y sencillamente deroga la ley 27.705, que es la moratoria previsional. Así es que, si no tenés los años para jubilarte, los años de contribuciones para jubilarte con una pensión contributiva, bueno, lo harás a los 65 años. Y vas a cobrar la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es un 80% de la jubilación mínima. Cuando con la moratoria se obtiene 100% de la jubilación mínima y las mujeres se pueden jubilar a los 60 años. Acá tendrán que esperar a los 65. Y además, esta jubilación que van a tener a partir de ahora, los que no tengan las contribuciones, no otorga derecho a pensión para la viuda o para el viudo. Y tenemos el título séptimo, que instaura el RIGI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Este es uno de los elementos más perniciosos de esta ley, que en realidad tiene muchos. Acá no los abordo todos, no tengo tiempo. Pero hay títulos que desmantelan derechos laborales. Hay toda una reforma del derecho administrativo muy lesiva para el Estado. Ahora, detengámonos en este régimen de incentivos para las grandes inversiones. Es seguro, no cabe duda, que es importante que en la Argentina se concreten proyectos de inversión, grandes y pequeños. Porque el país necesita ampliar su capacidad para producir y para exportar. Necesita incorporar tecnología, crear empleo de calidad, generar ingresos para el sector privado, salarios. Pero también para el sector público, impuestos, regalías. Y de este modo avanzar en la senda del desarrollo. Ahora, si para que se lleven a cabo las inversiones, se dan demasiados incentivos a los inversores, es muy posible que los proyectos no generen ninguno de estos beneficios para el desarrollo. Por ejemplo, se puede entender que determinadas inversiones, por el tamaño, por el tiempo que tardan en madurar, representen un riesgo elevado para el inversor. Y es cierto también que es posible reducir ese riesgo si se le garantiza una estabilidad en las reglas fiscales durante el tiempo necesario para amortizar la inversión. No te voy a subir los impuestos de una manera irracional, qué sé yo, quédate tranquilo. Lo que tenés ahora como impuestos es lo que vas a tener durante un determinado lapso. Ahora, no es razonable eliminar prácticamente todos los impuestos y permitirle a la empresa no pagar casi impuestos por 30 años, como hace esta ley. Sin olvidar que la ley también congela los tribuntos provinciales y municipales lo que es inconstitucional. También podemos decir que es racional darle a un inversor, sobre todo un inversor que trae mucho dinero, garantía de acceso que va a tener los dólares necesarios para pagar dividendos, pagar intereses, repatriar capital. Y una forma de garantizarle ese acceso a los dólares es decirle, mira, aparte de lo que exportes, no es necesario que lo vendas en el Banco Central. Lo vas a tener de libre disponibilidad, dejarlos afuera y con eso pagar dividendos, intereses. Pero con darles la libre disponibilidad de 30% de sus exportaciones alcanza y sobra. Y este régimen de incentivos, de las grandes inversiones, le da el 100%, es decir, que no tienen que ingresar ni siquiera un dólar. Entonces, ¿para qué nos sirve? Digamos, una de las razones más importantes de tener una inversión, una gran inversión, sobre todo en los sectores a los que están dirigidos a este régimen, como es los hidrocarburos, la minería, bueno, es que traigan dólares. Y acá no. Acá no pueden no ingresar ni un dólar. Después, algo que carece de toda racionalidad para el país, es permitirles la libre importación de insumos que puedan traer lo que se les ocurra sin pagar aranceles. Ni aranceles, ni impuesto país, nada. Y de este modo, perdemos uno de los efectos positivos más importantes de una inversión, que es la generación de una red de proveedores de insumos, que muchas veces son pymes. Porque esas empresas nacionales, que sí pagan impuestos sobre sus insumos importados, van a enfrentar la competencia desleal de importaciones libres de todo impuesto. No van a poder competir. Además, las empresas que ingresen bajo este régimen no van a tener ninguna obligación de transformar sus producciones dentro del país. Van a poder, por ejemplo, exportar el litio bruto, el carbonato de litio, cuando sin esta ley se podría haber negociado con ellas su industrialización dentro de la Argentina. Y como si esto fuera poco, en caso de diferendo con el Estado, la empresa va a poder recurrir a un arbitraje extranjero, como es el CIADI, ese maldito tribunal de arbitraje del Banco Mundial que casi siempre falla en contra nuestro, por mucho dinero. Y ahora no solamente las empresas extranjeras van a poder acudir al CIADI, también las argentinas que se acojan a este régimen. Es una cesión injustificable de soberanía. Y esta forma de pretender atraer inversiones no hace más que constituir enclaves. Enclaves desde el punto de vista económico, porque no pagan impuestos, no traen dólares, no dinamizan la economía interna, no están vinculados al país. Pero también en clave desde el punto de vista jurídico, porque sería un sector del país, de la economía nacional, que en realidad está sometido a un sistema de justicia externo, extranjero. Además, mencionemos que dentro de este régimen, de esta ley, se les da prioridad a las empresas que adhieran al régimen de incentivos, se les da prioridad para acceder a los recursos naturales, por ejemplo al agua, en desmedro de la población y de la agricultura. Van a tener también privilegios para acceder al gas, en detrimento del consumo interno. Y de este modo los proyectos van a afectar gravemente a otras empresas, a otras actividades y también a gran parte de la población. Quizá lo más terrible de todo esto es que las ventajas que se les está dando no son necesarias para concretizar grandes inversiones. Veamos si en el caso de Petronas, que junto con YPF, estaban ya avanzando mucho en un proyecto de construir una planta de liquefacción de gas en Bahía Blanca. Una inversión que para empezar iban a ser 10.000 millones de dólares. Y ahora, claro, pararon todo el proyecto esperando. Petronas dice, bueno, si me van a dar todavía más de lo que necesito para invertir, espero. Pero son beneficios que no eran necesarios para realizar la inversión. Son regalos extras que van a recibir las empresas, sobre todo las empresas extranjeras. Bueno, está clarísimo que toda esta ley ha sido redactada por estudios jurídicos asociados a grandes empresas nacionales o extranjeras. Eso se ve porque, a diferencia de lo que es habitual en el trámite de una ley, acá no hay ningún rastro ni de estudios ni de dictámenes internos preparados en los ministerios o en los organismos pertinentes. Por la simple razón de que este proyecto nunca pasó por el sector público argentino. Viene de estos estudios jurídicos privados. Si repasamos algunos de los artículos más relevantes de esta ley entendemos por qué la hicieron los privados no la hizo el Estado. Es que este es el gobierno de los ricos por los ricos y para los ricos. Y a través de una ley como esta ley bases es un gobierno que gobierna en contra de los intereses nacionales. Hay que parar esta ley infame. Continuará.